¿Cuáles son las fuentes de financiación que han utilizado nuestros emprendedores para iniciar el negocio? Es fundamental conocer cuál es la visión de los inversores, puesto que nos permitirá acceder a la negociación con ellos con una mayor probabilidad de éxito. Finalmente, nos centraremos en los procesos de negociación y en cómo abordarlos. En este módulo han intervenido seis emprendedores que nos acompañan a lo largo de este curso y tres profesionales. Tres profesionales que están relacionados con los centros de innovación y con instrumentos de financiación, con redes de inversores privados, las conocidas redes de Business Angels o con fondos de capital riesgo. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de capital riesgo? ¿Cómo ha funcionado exactamente? Bueno, nosotros sí hemos empezado antes que teníamos la financiación. Hemos empezado ya a desarrollar el producto y en paralelo estamos buscando la financiación. Lo hemos conseguido y es público, en la primera fase SID, hemos levantado ya un millón de euros. Y también todos los fundadores han contribuido algo de dinero adicional. Eso, obviamente, más pequeño que los inversores, pero también nosotros hemos hecho nuestra inversión, que es un poco lo requieren también los inversores, que tú pones un poco tu piel también, no solo tu trabajo, pero un poco más. Nosotros nos hemos financiado fundamentalmente de dos formas. Una, como hemos comentado con CEDETI, es decir, acudiendo a los créditos CEDETI para IMAX de Masí. Y la otra, con nuestros propios beneficios. Es decir, esas han sido las dos principales fuentes. Las grandes financiaciones para los grandes proyectos, donde se habla de millones de euros, de inversores, etc., no ha sido mi caso. Es decir, tampoco considero que esa sea la solución o lo que tenga que aspirar todos los emprendedores o todas las empresas. Es decir, yo creo que las empresas sí pueden ir mostrando su viabilidad paso a paso y creciendo de manera sostenible o sostenida, pero en base a sus propios recursos. Puede ser que esté un poco sobrevalorado esa necesidad que todo el mundo busca de tener muchísimos ceros en una cuenta para empezar a hacer algo. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo de ir paso a paso y demostrar que los prototipos o que los desarrollos son viables y empiezan a facturar. Pero al final lo que interesa es lo que pide el capital riesgo y lo que pide la economía en general y las empresas, pues es que se empieza a facturar y que hay ingresos. Siempre se piensa que a la hora de poner en marcha el negocio es imprescindible encontrar una subvención, encontrar un inversor, pero en muchos casos el partir con clientes, con proveedores tecnológicos que se alineen desde el minuto uno con tu negocio, facilita que la aceleración y la posterior captación de financiación sean más importantes. Y es un aspecto que estamos trabajando muchísimo desde que el emprendedor viene con la idea, tratar de identificar cuáles van a ser los mejores socios, los mejores clientes, los mejores proveedores, para intentar acelerar ese negocio. ¿Cómo se ha financiado esto a día de hoy? Pues a día de hoy hemos invertido 18.760 euros y nos hemos gastado en temas legales, en MIMI, en temas de diseño, en temas de comunicación, un montón de dinero, pero por ejemplo todo el tema de desarrollo está a riñón por nuestro socio tecnológico, que es Neosistec, que hayamos metido 18.760 euros no implica que hayamos invertido 18.760 euros, se ha invertido bastante, bastante, bastante más. El otro día estuve haciendo unos cálculos y casi nos salían 170-180.000 euros por el coste de la canción y bueno, por este tipo de cosas. Nosotros estamos, ahora mismo estamos invirtiendo mucho, pero sobre todo tiempo, muchísimas horas, de lunes a domingo probablemente 10-12 horas al día, es lo único que podemos invertir ahora mismo. Realmente no hemos necesitado una inversión nada importante, con pocos medios se puede empezar en este mercado global de las aplicaciones, con pocos medios se puede empezar a hacer aplicaciones, a subir a los distintos markets y darse a conocer en el mundo entero. Por extrapolación podemos estar hablando de operaciones entre 50.000 y 100.000 euros, 50.000, 150.000 euros donde se suele mover el inversor privado, entendiendo que por debajo de este rango el emprendedor o el equipo promotor puede acudir a otras fuentes de financiación y por encima de este rango los inversores privados lo que se les recomienda es que diversifiquen. Entonces siempre se le aconseja al Business Angel que apueste entre un 3 y un 5 de su patrimonio disponible, no apueste más patrimonio en proyectos empresariales que pueda necesitar de aquí a 5 años. El momento es muy difícil para los emprendedores porque hay mucho más proyectos que recursos. La financiación tradicional bancaria está cerrada porque además tradicionalmente la banca no analiza los proyectos desde el punto de vista de viabilidad sobre todo proyectos nuevos, sino lo apoya mucho más en temas de garantías. Por lo tanto, para ellos no deja de ser este mundo de los emprendedores algo que normalmente les asusta bastante y por lo que apuestan pocos, salvo que haya garantías de algún tipo.